Un set, una movie No, no, siguen Sigan buscando René Me encanta Mariachi también Ah, claro, por mi segundo nombre ¿Y quién le invitó? El niño de casa No, no se puede dar nombre No, no se puede dar nombre Más con esa filmación No se puede dar nombre Me caí en la bomba ¿Y qué más? ¿El alambre de púa cómo fue? ¿Por qué estaba sentada chiquita? Por viento A una velocidad No, y después ¿Eres una gacera? En la secundaria Esto fue fatal Cuando caí con el balde Con menos de en medio La galería Todos los estudiantes alrededor Eso fue fatal ¿Te hicieron bullying después? Sí, bullying Sí, reveré esta chamba Venía, ¿sabes? Encima yo era Yo era de correr rápido Por eso me elegía para ese juego De que había que correr Porque era rápida la lena Eras la libre Yo pesqué Contra un jor de cariño Con un jor En el balde Porque un poco salando En realidad Señora, tú estás Slim Unٹ Recordano Mi No, ya no Leaf Suena Y Te Un 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 Vale ¡Eso es reo de gallo! ¡Sí! ¡Es un perro! ¡Sí, eso! ¡Ay, qué pica más fuerte que el gallo! ¡Claro! ¡Por eso vos sos de boca! Por tener ese trauma con la gallina Ahora se tiene ahora los que se... ¡Ah! ¡Mirá vos! ¿Y cómo solucionaste eso? ¿Le hiciste sopa de gallo y a las mujeres? ¡Me ahogaron! ¡Me ahogaron! ¡Jajaja! ¡Así te quería ver a vos, gallo! ¡Mierda! ¿Qué? 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 No, no... ¿Por qué vienen todos acá si yo lo estaba filmando? ¡Jajaja! ¿He no le diste dos? ¡No, no, no... ¿No le diste dos? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!